¿Qué sentiste tú cuando te dijeron que estabas ahí? No, 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 no. No dijo a mi familia, ¿no? Todo el mundo porque muchas muestras de cariño, de felicitaciones, de mi entorno, de gente del fútbol, de la industria. Claro. Gente con la que he estado trabajando, pues en todos los clubes donde estuve, compañeros y compañeras que tuve, este, dándote felicitaciones. por particular o por redes sociales es un honor, es un honor para mí me siento muy agradecido y muy privilegiado yo creo que ahí es donde ustedes se dan cuenta realmente como de lo que fue su carrera, ¿no? cuando se les reconoce sí, sí a mí me cayó el venta hasta que yo estaba en el hotel antes de irme al teatro como que ya me empezó a caer el 20 ya cuando llegas y está toda la gente ahí en la parte de la alfombra y la gente de León que siempre ha sido extraordinaria tienen una gran afición se comportaban la altura, el evento en sí muy emotivo muy emotivo a mí porque también como de ahí salí ahí fue cuando me vieron jugar y me reclutaron la gente de Chivas y luego regresaba años después yo hasta saqué una playera ahí que tenía desde ese año que fui con los mochis respetando a Sinaloa todavía tenía la playera pues más de todo lo que tiene guardada mi hermano me la prestó me quedé yo la tengo para que la enseñes ¡qué padre! así que esas son las ironías que tiene la vida o sea como de ahí salí de ahí salió mi sueño el de ser futbolista profesional y termino regresando reconocimiento y por peripecias de la vida porque León no estaba como sede o sea normalmente es en en Pachuca sí a mí me contó Andrés cuando iba a ir y le digo ¿y tú por qué no estás ahí? y dice no porque retirado amor dice retirado y yo ah ok y ya más o menos me explicó todo el show y tu retiro ¿te costó la decisión de tu retiro? fíjate que no ¿no? no, no, no yo ya lo venía digiriendo de alguna manera ya venía yo viendo que pues eso es una posibilidad inevitable ok es una condición humana digo sí luego la tomé en los Estados Unidos que te digo es una liga de pues corren todos o sea 36 37 años ya te das cuenta que es el momento de entonces dar un paso al costado y pensar en otra cosa en lo que viene y ya pero ya te estabas preparando como para lo que ibas a hacer después del retiro o no o dejaste de jugar fútbol y dijiste ¿ahora qué? no, no, no ya venía yo enfrentándome algunas cosas de de lo que podría ser la vida como retirado sí y bueno trataba de administrar otras tantas y cuidar cuidar mi mi patrimonio y enfocarme más a la familia este por sí o por no este lo del curso que te comentaba de estar preparado sí para lo que se pueda ofrecer pero no estás en nada del fútbol no, estoy fuera de la industria en todo ¿y te gustaría volver en algún momento? no lo sé no lo sé no puedo decir de esa agua no beberé sí me tocó lo del atlas este no lo sé ahora estoy bien me siento bien así como en esta posición en la que estoy disfruto mucho como aficionado al fútbol me gusta ver mucho fútbol no solamente de México de todos lados y trato de estar aprendiendo de actualizarme y pues lo veo a las chivas que les vaya bien siempre sé que ganen y nada desde aquí yo les aplaudo claro ahora que ves un poco tu carrera hacia atrás ¿cuál fue? o sea para ti ¿cuál es tu momento más memorable dentro de tu carrera? el año del mundial el año del mundial porque por lo que significa han sido un jugador mundial por toda la experiencia por anotar porque ese año también nos tocó ser campeones con chivas a los meses de estar en Alemania y no fue un año extraordinario en todos los sentidos yo mucho tiempo batallándole para poder ganar algo en tu club salir de aquí de chivas entonces cuando logras algo con tu equipo o en tu casa pues te sale muy bien claro y ¿cambiarías algo dentro de tu carrera? hombre no nada ¡qué bien oye! no, nada no, nada ¿no? no, no nada no, no es que mucho ¿no? jugaste mucho sí, no hombre no me dieron un coscorrón de acá arriba sí no, no, no la verdad que sí no, muy privilegiada yo la verdad que sí me dieron un coscorrón